Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora en Ucrania. Johnson dice a Zelensky que confía en que Ucrania recupere el territorio. Johnson dijo que el Reino Unido trabaja con otros socios preparado para ayudar de cualquier manera. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El primer ministro británico Boris Johnson le dijo hoy al presidente ucraniano que el mundo está detrás de Ucrania y que su ejército aún puede recuperar territorio capturado recientemente por Rusia. Una portavoz, residencia y despacho oficial del primer ministro británico indicó en un comunicado que Johnson departió esta mañana con el presidente ucraniano para ponerle al día sobre el progreso y las conversaciones mantenidas en las cumbres del G7 y la OTAN la semana pasada. Por su parte, el presidente Zelensky detalló la actual situación que hay en Ucrania y los últimos avances rusos y el primer ministro le puso al corriente del último equipamiento militar británico como los 10 sistemas de artillería autopropulsados y municiones que llegarán en los próximos días y semanas, reveló la fuente oficial en la cita anotada. Johnson manifestó durante esa charla telefónica que el mundo está detrás de Ucrania y consideró que el ejército de Zelensky podría retomar territorio recientemente capturado por las fuerzas del presidente Vladimir Putin. En cuanto al grano, ambos líderes convinieron en la importancia de sacarlo de Ucrania lo antes posible. Al tiempo que Johnson dijo que el Reino Unido ha seguido trabajando estrechamente con otros socios sobre los próximos pasos y continúa estando preparado para ayudar de cualquier manera posible. Los políticos abordaron asimismo los casos de nacionales británicos que combaten con los ucranianos que han sido capturados por las fuerzas rusas en las últimas semanas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que se decidió la retirada este domingo para salvaguardar la vida de las tropas ucranianas. Vamos ahora hasta Jerusalén. Allí se encuentra nuestro corresponsal internacional, José Levi, con más información sobre los últimos acontecimientos en Ucrania. Muy buenos días, José. Hola, Ana María. Y lo que tenemos es las afirmaciones de Vladimir Putin, el presidente ruso, a Sergei Shoigu, su ministro de defensa, que habla de un éxito al haber conseguido hacerse con toda la región de Luján, que es en el norte del Donbass ucraniano. Y él asegura que inclusive aquellos soldados que han participado de manera activa en las batallas podrán ahora contar con unos días de descanso. Pero junto a esto lo que aseguran las autoridades ucranianas es que ahora el objetivo de las tropas rusas será hacerse con el sur del Donbass, con lo que es la región de Donetsk. Y es por eso que se prevé que los combates continúen de manera feroz en los próximos días. Vemos que ya en Slavyansk hay habido seis muertes en las pasadas horas. Esto está dentro de la región de Donetsk. Y cuando estamos viendo que aseguran en Ucrania que se trata de una decisión difícil el retirarse de Lysychansk, que se encuentra en el interior de la región de Luján. Era la última ciudad importante dentro de Luján, que todavía estaba bajo control de Ucrania para poder reorganizarse. Dicen que es importante a veces quizás poder perder batallas para ganar la guerra. Así lo asegura también Volodymyr Zelensky, quien afirma que igual que ocurrió en la zona de Kharkiv, en la zona de Kiev, también podrán ellos reconquistar estas zonas del Donbass. Y para eso están a la espera de que puedan llegar armas especialmente sofisticadas de Occidente. Tenemos junto a esto una denuncia rusa que asegura que ha habido en las últimas horas ataques esta vez de Ucrania contra el interior de su país, de la propia Rusia. Hablamos de Belgorod, donde habrían sido, dicen en Moscú, tres misiles, también de Kursk, 100 kilómetros al norte de Belgorod, donde habrían sido dos aviones no tripulados, pero cargados de explosivos. Hablan los rusos de 13 personas que han perdido la vida, hablan de una provocación ucraniana, pero junto a esto en Ucrania se abstienen de negar o confirmar que hayan efectuado tal ataque. Ana María. José, te quería preguntar ahora sobre este carguero ruso que ha detenido, que ha sido detenido en el Mar Negro por Turquía. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que había un carguero que, según las autoridades ucranianas, había salido de Verdiansk, que se encuentra aquí a orillas del mar de Azov, muy cerca de Mariupol, de la cual hablamos en semanas pasadas. Entonces, de Verdiansk, de aquí, llegó a través del Mar Negro para salir del Mar Negro, que es un mar cerrado, esencialmente, del cual solamente se puede salir al Mediterráneo a través de Turquía. Entonces, ha sido precisamente Turquía la que, escuchando a Ucrania, decidió el interceptar a este barco. Se encuentra ahora detenido en aguas turcas y lo que sí es que están verificando si el origen del grano que lleva es de Ucrania, que habría sido robado a este país. Entonces, ahora depende de cuáles sean las conclusiones de esta investigación, si se dejará a este carguero seguir o no su camino. Bueno, sí, tenemos que comunicar un avance muy importante en términos militares, en lo que se refiere a la guerra en Ucrania. Recordemos que cuando Rusia invade Ucrania, dice que es para liberar el Donbass, recuperar dos regiones muy importantes, Lugansk y Donetsk, que eran, bueno, dos regiones que estaban en guerra hacía ocho años, que, de hecho, bueno, se intentaron separar, pero todavía una parte estaba bajo control militar ucraniano y por eso se estaba dando precisamente la guerra hacía esa cantidad de años. Bueno, Lugansk ahora ya directamente se puede decir que está totalmente bajo control ruso y esa es la principal noticia. Estamos hablando de una de las provincias más importantes de Ucrania que limita con Rusia. Podemos citar una declaración del líder de la República Popular de Lugansk, que así se autodenomina, que dijo que hoy ocurrió lo que todos aspirábamos durante los largos ocho años. Hoy nuestras tropas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas Rusas, liberaron la ciudad de Lysychansk, finalizando de esta manera la liberación de la República en sus fronteras históricas. Así lo dijo el líder de esta República Popular en su cuenta de Telegram. También indicó que, bueno, los ucranianos usaron a civiles como escudos humanos, por eso los militares de la República tuvieron que conquistar literalmente cada casa, cada calle, cada pueblo. Esto fue lo que dijeron las tropas, en este caso de Lugansk. ¿Qué dijo Zelensky en las últimas horas, Ale, respecto a esta situación?